La espuma de los remanzos donde crecí, a donde estabas durmiendo el niño de agua. Nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí. Nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí. Nací solo para verte, nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí. Nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí. Nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí. Nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí. Nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí. Gracias.